Tras 40 días alejadas de sus funciones como primera mandataria y después de ausentarse a la campaña para las elecciones legislativas celebrada el pasado 27 de octubre, donde el kirchnerismo consiguió mantener su mayoría parlamentaria, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, regresa este lunes a la Casa Rosada para retomar sus labores oficiales. Un hematoma subdural interrumpió sus actividades, pero a pesar de ello su popularidad se mantuvo incluso estando ausente. Según divulgó este domingo el diario Página 12, la popularidad de Fernández ascendió a un 53%, cinco puntos por encima de la imagen positiva que tenía antes de ser operada. El estudio fue realizado por el Centro de Estudios de Opinión Pública, conocido también como el CEOP, quien recopiló la información a través de llamadas telefónicas realizadas a más de mil personas en todo el país. Cristina Fernández fue intervenida quirúrgicamente el pasado 8 de octubre a causa de un hematoma craneal, diagnosticado después de que se golpeara la cabeza. Los médicos decidieron operarla después de que perdiera la sensibilidad en uno de sus brazos, asociado al mal funcionamiento de su sistema nervioso a raíz del golpe. Sin embargo, la prensa presidencial argentina anunció el pasado sábado que Fernández había sido dada de alta gracias a su favorable recuperación, por lo que se prevé que este lunes retome sus funciones en la Casa de Gobierno.